¿Puede una papelera ser inteligente? Según el comienzo de este vídeo, obviamente la respuesta es sí, por lo menos en parte. Os va a sorprender, no es eso lo único que hace esta papelera. Ya no sé qué más cosas puedo hacer inteligente en esta casa. Estoy tratando de conseguir todo lo posible. De hecho, tengo más cosas en camino, no os preocupéis. Pero cada vez sí me hace más difícil porque lo tengo ya casi todo lo posible. Sobre todo, aquello que es fácil de poner, aquello que es fácil de instalar. Tampoco quiero ponerme aquí a cambiar la instalación de la casa. Pero sí que es verdad que hay muchísima tecnología, muchísima domótica y accesorios inteligentes para casas que no son para nada caros ni tampoco difíciles de instalar. Hasta ahora todo lo que he instalado es algo que se instala entre 5, 15, 20 minutos como mucho. Así que todo es muy fácil de configurar, de instalar y todo. Y estoy tratando de traer todo lo posible de este estilo. Así que nada, hoy vamos a ver esta papelera de Xiaomi que es una papelera inteligente. Vamos a ver qué es lo que hace exactamente y para qué sirve. Bueno, lo primero que vamos a hacer es echarle un vistazo a la papelera estéticamente. ¿Cómo es? Pues lo primero que podemos ver aquí y lo único que tiene es este botón táctil. Este botón táctil nos sirve para abrir la tapa. Si le vuelvo a dar, se cierra la tapa. Esto es como una apertura manual, ¿vale? Para tenerla abierta el tiempo que queramos. Tiene un sensor de movimiento en la parte de arriba, ¿vale? Que está muy bien también porque no es necesario estar tocando este botón, sino que si yo paso la mano por encima de la tapa o me acerco, como habéis visto en el ejemplo anterior, pues se va a abrir, ¿vale? Y automáticamente, eso sí, la cierra en unos segundos. Desde que lo usa, una vez, hasta que vuelva a activarse por el sensor de movimiento, tarda un poquito. En caso de que no se abra enseguida, porque se acaba de cerrar, le dais al botón y entonces se va a abrir sin problema, ¿vale? Más cosas. Parte trasera, podemos ver que tiene un botón de encendido. Nos sirve para activar o desactivar la papelera. Obviamente funciona con una batería, porque podéis ver que no tiene ahora mismo ningún cable. Por tanto, pues va con su batería y vamos a poder enchufarla o desenchufarla cuando queramos. Ahora mismo, por ejemplo, la puedo apagar. Aquí tiene un puerto de carga. Para cargarla, pues vamos a utilizar el cargador que trae, ¿vale? Es un cargador tipo USA, como podéis ver, pero vamos, ya sabéis que esto puede ser con un adaptador europeo y ya está. Ahora se conectaría aquí y ya está. La ponemos a cargar un rato y listo. De todas formas, es una cosa que esto todavía a mí, desde que ha llegado, obviamente no se le ha gastado siquiera la batería. Es una cosa que dura bastante, porque tampoco estás todo el día abriendo la papelera. Fijaos en otro detalle, y es que aquí en la parte inferior, pues tiene una especie de saliente puestos para darle estabilidad, básicamente, ¿vale? Por eso alguien se pregunta para qué. Esto está en la parte de atrás y le da estabilidad a la papelera, para que no se caiga de ningún golpe ni nada. La verdad es que es una papelera que estéticamente a mí me parece elegante, por lo menos en diseño. Me parece bastante chula, la puedes poner en tu estudio y tal. Pero es una papelera de 15,5 litros, creo recordar exactamente. Y, claro, no es especialmente grande. Para un uso diario está bien, pero, por ejemplo, podéis ver cómo esta parte de aquí arriba no es demasiado grande, ¿vale? Esto de aquí. O sea que, yo qué sé, yo por lo menos hay veces que tiro cosas más grandes, sobre todo en la cocina, ¿no? Pues a lo mejor el envoltorio de una pizza o algo así, pues suele ser más grande. Tienes que doblarlo y tal. O una botella de Coca-Cola, aunque luego lo pliegues y tal. Pero es pequeñita, ¿vale? Entonces, yo la veo más como una papelera de estudio, ¿no? Para la oficina, para la habitación o lo que sea, que es donde yo la estoy utilizando. Pero, bueno, en un momento dado, si quieres, la puedes utilizar obviamente en la cocina. Lo que pasa es que la tienes que estar cambiando a menudo. Otra cosa interesante. Yo ya le he tirado algunos papeles ahí, que en realidad no tienen nada, ¿vale? Simplemente los he tirado de prueba para que hubiera algo ahí dentro, ¿vale? Simplemente para que tenga algo, para que veáis una prueba. Y fijaos qué chulada. Yo puedo hacer que recoja ahora mismo esa bolsa. ¿Cómo se hace para que recoja esta bolsa sin yo tocarla siquiera? Pues en el botón táctil que tenemos aquí abajo, lo vamos a dejar pulsado. Y fijaos lo que ocurre. Va a cerrar la tapa. Fijaos que está haciendo algo. Te da un tiempo, ¿vale? O sea, tiene un pitido y tal que te guía. Y fijaos lo que acaba de hacer. Acaba de sellar esta bolsa con todas las cosas. Fijaos que hace como una especie de cierre hermético. No sé cómo lo hace. Pero hace como una especie de cierre hermético. Y ojo porque acaba de cambiar la bolsa. Muchos dirán, ¿qué? Pues sí, mirad. Acaba de poner una bolsa nueva. Esto es espectacular. Es lo que más me gusta de esta papelera. Te sella la bolsa anterior. Te la sella. Como veis, no sé exactamente cómo lo cierra. Creo que es por calor. ¿Vale? ¿Veis? Está bastante bien sellada. No se abre. Totalmente sellada. Y bueno, pues aquí están los papeles que yo había echado. Y veis que no es una bolsa muy grande. Como os digo, es una papelera de 15,5 litros. O sea, que no es especialmente grande. Pero bueno, suficiente. Y nada, pues ha cambiado la bolsa. Y lo mejor de todo es que... Fijaos que al final hace como un soplido de aire. O sea, cambia la bolsa y automáticamente... Sopla aire dentro para adaptarla totalmente a la forma de la papelera. O sea, que ya tenemos ahí la bolsa cambiada. Así que sí, chavales. Vale, existen papeleras inteligentes que son capaces de cambiar incluso automáticamente la bolsa. Muchos dirán, Rubén, pero eso es el colmo de la flojera ya. Ni siquiera quieres cambiar la bolsa de la papelera. Bueno, simplemente yo trato de probar todos los productos inteligentes que podemos tener en casa. Y este es uno más. ¿Vale? Me parece una chulada. Obviamente no es algo imprescindible, ni mucho menos. Hay otros más prácticos. Pero es algo interesante, ¿no? O sea, una papelera que abre la tapa y la cierra con un botón táctil. Que tiene también el sensor de movimiento. Que si pasamos la mano, pues se va a abrir. Y además tiene una luz ahí chulísima. Y que nos cambia la bolsa de forma automática. O sea, en fin, una chulada. Bueno, y ahora sí vamos con algo imprescindible. Lo que todos os preguntaréis. Y lo mismo que me pregunte yo. ¿Qué pasa si me quedo sin bolsas? ¿No? Porque eso lo vais a preguntar seguro. Bueno, pues lo primero decir que es muy fácil reemplazarlo. ¿Vale? Se quita primero esta parte de aquí. Este protector, digamos. Y luego esta es la parte que se reemplaza. ¿Vale? Esto de aquí es desechable. O sea, esto una vez que se acaban las bolsas. Que dura entre 25 y 28 bolsas. Pues una vez que se acaba, lo tiras a la basura. ¿Vale? Y te compras otro. ¿Cuánto cuesta? Pues cuestan 6 de estos. 6 igual que este. 20 euros. Cada uno de ellos, como os digo, tiene 25 bolsas. Más o menos. Así que en total, por 20 euros tendrías unas 150 bolsas. No es lo más barato del mundo. Pero bueno, tampoco es especialmente caro. Se puede comprar los reemplazos en páginas como GearBest. Si está agotado. Que suele ocurrir a veces que está agotado. Lo compras en Aliexpress o cualquier otra tienda. ¿Vale? Ya os digo, la media es unos 20 euros. 6 de estos con 25 bolsas cada uno. Ya cada uno deberá saber si le conviene o no le conviene. Y obviamente, pues una pijotada. Y para tener una papelera inteligente, pues hay que pagar un poco más. En cuanto al precio del cacharro. Básicamente ronda los 70 euros. No es precisamente el producto más barato de los que ha analizado de casa inteligente. Pero bueno, a ver. Es una opción más a quien le interese. Es verdad que no tienes ni que mancharte las manos para cambiar la basura. Simplemente darle un botón. Se cambia sola. Y todo lo demás. Así que bueno. Se abre, pasa la mano por encima y se abre y tal. Bueno, pues si tú quieres tener tu casa súper inteligente. Que sepas que existe esta opción. Un poco cara, pero existe. Y que los reemplazos, pues también son un poco más caros que comprar bolsas de basura en cualquier supermercado. ¿Vale? Tienes que comprar lo suyo. Le puedes poner obviamente las bolsas que tú quieras. Pero entonces no te va a hacer el cambio automático. Que es una de sus funciones principales. Que te ahorra el mancharte incluso a la hora de cambiar la bolsa de basura. Así que nada. Eso ha sido todo por hoy. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os haya resultado interesante. Si tenéis cualquier comentario con respecto a este producto. Lo compraríais, no lo compraríais, por qué, etc. Pues podéis dejármelo en los comentarios. Si tenéis una o algo parecido, dejármelo en los comentarios. Y por cierto, si se os ocurre cualquier otro producto que os gustaría que haga análisis en plan de domótica, de casa inteligente y tal. Decídmelo también en los comentarios que lo tendréis muy en cuenta. Aparte de los interruptores, ¿vale? Que me lo habéis pedido ya varias veces. Y estoy en ello. Porque no todos son compatibles con todas las casas. Así que estoy investigando un poco el tema. Pero en breve traeré algún interruptor que sí que va a funcionar sin ningún problema en prácticamente cualquier instalación europea. Así que nada. Espero que el vídeo os haya gustado. Si ha sido así, dadle a me gusta. Y nos vemos en el próximo. Un saludo a todos. Y hasta la próxima.